Colorín Colorado Con Estela y con Paola y con Jairo Enrique que va a ser pica y pala pero con la carretilla lo cual es mucho más complejo vamos a iniciar este juego de Colorín ¡Colorado! muy bien entonces nuestro carretillero bien sabe que nos pones el límite de tiempo que te vienes caminando en estricta pica y pala, pica y pala manejando esa carretilla y tiene cambios, tiene frenos tiene pito tiene dirección hidráulica de manera que no vas a tener ningún problema en ese recorrido vamos a empezar entonces a la una a las dos a las tres y aquí está la pregunta blanca dice lo siguiente vamos a ver pregunta blanca todos sabemos que las pistas de hielo son blancas ¿no es verdad? blancas las pistas de hielo claro en ellas vemos grandes patinadores y también otros que no lo son tanto vamos a suponer que nuestro estudio es una linda pista blanca de hielo ustedes tienen que imitar el baile de dos excelentes patinadoras vamos a ver en la pista empiezan las bailarinas empiezan las bailarinas pero en el hielo ¿no? patinando en el hielo ¿se acuerdan? si han visto que dan vueltas con esa música patinando patinando ah que lindo oh hacen figuras las patinadoras que hermoso lindo muy bien un aplauso y termina la tarea porque nos vamos a la pregunta verde dice lo siguiente vamos a ver aquí tenemos esta cinta y unas hojas de helecho las que están sobre la mesa una de ustedes va a demostrarnos sus dotes de jardinera colocando la cinta en la cabeza de su compañera y ubicando las hojas de forma que quede como una planta la cabeza le va a quedar como una planta además tiene que irnos explicando los cuidados que le hace a su planta que le eche la agüita que le conversa que le charla vamos a ver rápidamente ¿quién escoge ser la planta? a ver rápido están trabajando en magnífico equipo estas dos niñas ajá que buena idea claro muy bien miren que mata más linda va a quedar oh que le salió una flor le salió otra flor a nuestra mata hermosa ay que hoja preciosa la que le crece por este lado caramba que rapidez y allá ese carretillero está en una curva peligrosísima y avanza y el tiempo empieza a escasear a escasear muy bien carretillero es un portento para las curvas increíble ya ya tenemos la mata suficiente suficiente la mata ajá como cuidan las matas hermoso con agua señora jardinera por favor infórmenos a qué horas usted acostumbra echarle agua a las matas a las 7 de la mañana madruga a cuidar su mata usted le conversa a su mata nunca le conversa venga para acá señora jardinera por favor mire esa matica tan linda que usted tiene toda llena de flores convérsele un poquito matica linda como te quiero a ver matica linda como te quiero te cuido mucho y te echo mucha agua para que no te seque muy bien hermoso nos vamos entonces con la pregunta azul que allá viene la carretilla peligrosamente dice lo siguiente la pregunta azul una vez tuvimos un participante que le compuso una canción al color azul recuerdo que su nombre creo que era ángel y él decía esto me gusta el color azul el color azul es muy lindo me gusta el color azul el color azul es muy lindo como continuarían ustedes esa canción la segunda parte de me gusta el color azul me gusta el color azul el color azul es muy lindo segunda parte me gusta me gusta el color azul mucho mucho me gusta me gusta me gusta el color azul mucho mucho cantemos la canción completa los tres los tres a ver vamos a cantar aquí los tres completa ¿no? mirando la cámara me gusta el color azul el color azul es muy lindo me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta mucho ¿era así? bueno muy bien nos vamos a la pregunta roja dice lo siguiente roja se escribe con la letra r a los extranjeros y a algunas personas les cuesta dificultad pronunciar esa letra por ejemplo en vez de decir r algunos dicen e y otros dicen s como quieran con cualquiera de esos dos sonidos ustedes van a repetir lo siguiente r con r cigarro r con r barril rápido ruedan los carros cargados de azúcar del ferrocarril con s ¿cómo sería? r con r cigarro r con r barril rápido muy bien nos vamos a la pregunta amarilla dice lo siguiente ¿de qué color son las siguientes cosas? un plátano amarillo un pollito amarillo el oro amarillo una naranja amarillo don próspero amarillo mi corbata amarillo yo no tengo corbata perdieron esa pregunta si si perdieron esa pregunta bueno muy bien la carretilla casi casi llega bailaron muy bonito dijeron la rima compusieron una canción yo creo que se merecen el premio un aplauso un aplauso si si es verdad un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso Gracias.